Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti